¿Qué tal gente? Mi nombre es André Morales y soy baterista de la banda de Pedro Soles Vertis y esto es Un Día, tocando en el Vivo Pueblo Rock. Nada más chévere que un par de baquetas nuevas. Así que estamos con nuestras amigas A-Head, las impaltables. Nuestro par de guantes para no estimar más las manitas. Y estamos listos, así que vámonos. Recogemos platillos de carola, la cual es obviamente el festival pone, pero uno siempre tiene que llevar sus platos como buen batero, así que nos vamos. ¿Qué tal gente? Ya estamos aquí en Miraflores. Entonces, lo que funciona básicamente en estas ocasiones es que envían una movilidad a un punto de acopio donde se junta toda la banda. En este caso es la cansa de Gonzalo, el saxofonista y el director musical. Y nos juntamos todos y vamos de frente al backstage, atrás del escenario. Así que vamos a ver a quien encontramos ahí en casa. El primero en encontrarnos hoy día es nuestro buen amigo Yayo. El stage man ahí es el que se encarga de que todo esté bien, de que todo esté en orden, de que nadie se le rompe un parche, de que nadie se le rompe una cuerda, de que el sonidista no la cae. John. John. John Petrucci. El gran buen guitarrista, el buen guitarrista Alex Aleñán, señores, la primera guitarra de la banda, el segundo en llegar, después de Yayo. Se fue. Ok. Good morning, good morning, good morning. Good morning. Señor Gonzalo Polar. ¿Dónde no me gustaba con palta? ¿Por qué? El Pedro Aznar de la banda. El Pedro Aznar de la banda, güey. Qué buen Guillermo Orozco. ¿Quién es usted, señor? ¿Quién es usted? Yo soy el jefe de Yayo. Te jajote, mierda. ¿Qué es eso esa huevada? Falta la Bussinger. ¿Cómo es? La Bussinger. Guillermo Bussinger. El cantante de Bussinger. La Bussinger se engañaba. El gorro helado. ¿Cómo se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? Ok, los conciertos como estos nos dan un brazalete como este, el cual permite a la banda estar en backstage y tal vez movilizarnos dentro del público para poder terminar de tocar y ver el concierto. Lo malo es que no te dan chelas con ese. Lo malo es que no puedes canjearlas por chelas, puedes canjearlas por tu bolo. O por otra cosa, pero eso es lo que nos dan. Y ya se lo pusieron mal ya. Te la cagamos. Se la cagó la circulación y no poder tocar saxón. Sobra que somos. Llegamos al concierto y faltaba el buen Guille Bussinger, cantante de la banda. El mano y el robelo que se escapa siempre, cargado de poner todos los... Ver todos los tragos. Todos los vicios dentro del camerino. De mi tomar un vino, quizás una cerveza, y ni pensar en hacer el amor. Ahora soy remolino de errores e impureza, mi mente no lo soportó. Ok, ¿cómo funciona la cosa? Nos dan un camerino de cierta hora a cierta hora y tenemos que esperar que nos toque car. ¿Qué estamos esperando ahora? La chela. La chela. La chela. Pero solamente básicamente la relajamos, hacemos una chela, esperamos la hora del show. Falta media hora más o menos. Y nos tomamos algunas fotos. Y nada, ¿el producto de qué? Vamos a darle, vamos a darle con todo. Por la hora que llega. Por la hora que llega el señor Fernando. ¿Por qué llevo tan tarde? Sí, soy el... El que llega el último es el rey de la puntualidad. ¿Las de Bronx? ¿Las de Bronx? Estamos en el backstage. Esto nos da tiempo a que antes de subir al escenario, cada uno pueda setear su instrumento. En este caso, que ahí se lo delanteva, y esa es la que voy a estar usando ahora. Voy a tener los globos del cielo en esta noche. Resbalaré al no explosionar entre tus montes. En este momento, vectora en ti, así es. ¡Adiós! 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 Ok, gente, estamos todos seteados. Como se dan cuenta, la batería está, la GoPro está, el fútbol está viniendo, así que ya los veo. ¡Adiós! 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 ¡Vamos! 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 No olvides, no olvides, no olvides No olvides, no olvides No olvides, no olvides, no olvides 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 No olvides No olvides No olvides, no olvides No olvides, no olvides